Llegó el día de la gran reinauguración de la biblioteca del barrio El Palmar, un anhelo de la comunidad que se hizo realidad gracias al esfuerzo de todos. Gracias al Señor se llegó el día, porque de verdad que esto tiene mucho esfuerzo, mucho desgaste, hay que moverse mucho de verdad para poder ver realizados los sueños. Un sueño hecho realidad para la comunidad del barrio El Palmar, la reinauguración del escenario donde reina la sabiduría vuelve a abrir sus puertas transformada. Excelente, gracias a Dios que eso fue una de la comunidad aquí del barrio, todos nos apoyaron desde el principio, llevamos año y medio en este proyecto y hoy ya por fin va a ser culminado y entregado nuevamente a la comunidad. Es que los muchachos quieran volver a la lectura y cuiden todo lo que sea relacionado con el medio ambiente y los valores sobre todo también, lo vamos a trabajar. Una comunidad preocupada por el medio ambiente inculca a sus pequeños el cuidado por la naturaleza. De ahora en adelante los niños que visiten la biblioteca El Saber encontrarán en un mismo espacio literatura, tecnología, medio ambiente y juegos.